¡Apú! 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 ¡Dada! Mica, ¿qué dijimos de la planta? ¡Aiú! 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 Andá a ver si papá llega en el auto. Ahí. Papá. Papá. ¿Dónde está papi? No, no llegó el auto de papi. Papá. 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 Papita. Papita. Ahí está papá. ¿Auto papá? ¿Auto papá? No, Mika, no te vas a salir, Mamuska Papita Ahora va a llegar, papita